En desayunos informales, son las 9 de la mañana, 6 minutos, 22 grados a esta hora de Montevideo, una mañana muy agradable en la capital. Quiero decirles que yo, la verdad, estoy cada vez con más ganas de tener un auto eléctrico. No solo por el tema de la conciencia de cuidado al medio ambiente, sino porque de verdad son tan prácticos y ahora cada vez más accesibles. Entonces, la verdad que mi siguiente auto, espero, pueda ser eléctrico. Es un gran camino. Les digo honestamente. Es un gran camino y a propósito de eso, quiero que después de esta nota que vamos a tener ahora, vayan y lo miren porque es espectacular. Se los contábamos al inicio del programa, la serie Sin Dejar Huella, en la que los hermanos Nicolás y Germán Kronfeld decidieron recorrer el país junto a Pablo Banchero, director de esta serie documental, que nos acompaña hoy, en un rato vamos a hablar con él. Recorrieron 4.000 kilómetros a bordo de un auto eléctrico, recorrieron todo el país, los 19 departamentos en 15 días, y todo lo que pasó en esos 15 días está reflejado en esta serie documental Sin Dejar Huella. Se estrenó el 22 de noviembre en redes sociales, fue un éxito, ahora vamos a ver cuántas reproducciones tiene, pero son cientos de miles, así que les vamos a recomendar que lo vean, ahora lo hablamos con Pablo, pero van a YouTube Sin Dejar Huella y ahí está todo para que lo vean. Es espectacular el documental. Ya recibimos entonces a Pablo Banchero para que nos cuente algunos detalles más de cómo fue esta aventura de 15 días. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por estar acá. Esta idea, digamos que sale de la idea anterior, donde los hermanos Kronfeld habían salido a recorrer el mundo. Claro, ellos son viajeros por naturaleza. Ellos en 2013 se fueron de viaje en principio como por un año, terminaron yendo hace casi cuatro años, visitaron 40 países, etcétera. O sea, vivieron, trabajaron por todo el mundo y además que por su particularidad, por cómo son ellos y cómo se relacionan con la gente, pudieron además ir contando eso en una comunidad de personas que los empezó a seguir en redes sociales, en aquel momento mucho más Facebook que otras cosas, porque bueno, era como el momento. Y nada, y nunca dejaron de ser viajeros, ¿no? Y después siempre fueron viajando y haciendo viajes por lo general raros también, a lugares, destinos que no son tan comunes o de una manera que no son tan comunes. Y al principio de este año, junto con otro Kronfeld, que es amigo y no familia de ellos, surgió la idea de hacer un viaje en un auto eléctrico, como viaje primero, como una idea inicial de hacerlo a la Patagonia incluso, y volver, etcétera. Y al final no se pudo. Y en el medio de ese viaje, de esa idea de ese viaje, me llamaron para tratar de hacer algo con eso, con ese viaje, con esa idea que tenían. Y ahí es como terminamos viajando por el Uruguay. Lo del auto eléctrico y lo de la búsqueda de historias que tengan que ver con, lo dicen también mucho en la serie, de personas que quieran dejar un mejor mundo en el futuro, o sea, que estén comprometidas con las energías renovables, con el cuidado del ambiente y demás. ¿Cómo surge toda esa idea de ir tras esas historias? Claro, lo que pasa es que surge primero de un dato revelador, y es que el turismo es una de las actividades que deja mayor huella. No nos damos cuenta, pero deja una huella enorme de carbono, y entonces surge, por eso surge esta idea inicial de decir, bueno, viajar de otra manera. Eso es el nombre, sin dejar huella. Por eso es el sin dejar huella, exacto. Viajar de otra manera, y cuando eso lo quisimos transformar en un producto audiovisual, en contarlo de alguna manera, dijimos, bueno, pero no, o sea, está bueno que no solo quede en la visión de ellos, de decir, bueno, nosotros viajamos de esta manera. Bueno, vamos a contar quién más está haciendo, qué otras cosas están haciendo en Uruguay, porque hay muchísimas cosas y muchas veces no nos enteramos, y de hecho fue así porque nos sorprendimos con historias increíbles a lo largo del viaje. Antes de ir a esas historias, como vos mismo decías, el coche eléctrico es un protagonista fundamental de toda la serie, entre otras cosas porque se plantea ese, que es uno de los desafíos que tiene el coche eléctrico para imponerse, que es el de la autonomía, ¿no? Y a lo largo de toda la serie, durante todo el tiempo, están jugando al filo del límite de la autonomía que tiene el vehículo porque, eso, recorren 4.000 kilómetros en 15 días en un auto que puede recorrer más o menos cuánto con cada cara. Este auto tiene 260 kilómetros de autonomía en condiciones ideales, porque te metes en rutas más complicadas o subidas, etcétera, no sé qué, cambia un poco, claro. Ahí me imagino que, por el efecto narrativo, era interesante para la serie mostrar ese suspenso de si llegan, si no llegan y cómo van resolviéndole esa dificultad de tener que ir cargando el auto cada X cantidad de tiempo. Pero me pregunto también cómo lo manejaron desde el punto de vista de la formación o la promoción del coche eléctrico. Porque está muy patente ese problema a lo largo de toda la serie. Cómo lo discutieron de, bueno, vamos a mostrar esto, pero vamos a mostrar el auto eléctrico en una de sus facetas más complicadas para popularizar su uso. Totalmente. Es que, en realidad, nosotros lo llevamos al extremo. Ese es lo cierto. O sea, si la autonomía es de 260 kilómetros, todos los días nos planteábamos hacer más de 260 kilómetros. Nuestra ruta inicial tenía 270, 280, 290 kilómetros por día. Pero, además, en el medio haces vueltitas cortas, que vas hasta acá, que vas hasta allá, no sé cuánto, y todo sigue consumiendo. Sí, te pasa en un momento, ¿no? Bueno, vas a mostrar algo y dices, ah, no, no, ni si acaban de cargarlo, se le van a quedar parados ahí nomás, en la mitad del campo. Uno, en vivo, mientras estábamos de viaje, un amigo nos comentaba, lo que pasa es que así no iban a llegar nunca, teníamos el celular conectado, cargando el celular con el auto. Así no van a llegar nunca, nos decían. Pero bueno, sí, obvio, pero en sí, en realidad, nosotros, de vuelta, lo llevamos como al límite. Es como si hubiésemos agarrado un auto a combustible y lo hubiésemos llevado al límite. Nos metemos por el desierto, donde no hay estaciones de carga de nafta y queremos hacer un montón de kilómetros. Y bueno, pasa lo mismo. Y también que había estaciones que no tenían para cargar eléctrico, eso les pasó también. Es que hay una red de carga eléctrica en estaciones de UTE, en estaciones de ANCAP, por todo el país, y es mucho más grande de lo que uno se imagina. Hay una app que uno puede ver todo el mapa para cargar. Y eso también fue como hilo de nuestra ruta, elegir esos lugares. Pero era parte del juego. Y en sí, en realidad, si uno se proyecta y se organiza, como cualquier viaje que va a hacer, lo puede realizar sin problema. Y este justo porque es un auto, además, que es un city car, en realidad, y es un auto como mucho más para andar en la ciudad. Uno en la ciudad no hace 50 kilómetros por día, como una locura, ¿no? Y bueno, vos usaste 50 kilómetros, volvés a tu casa, lo cargaste un rato y quedó. Y ya lo podés seguir usando al otro día como si nada y está lleno. O sea, estas muchas horas que hay que cargarlo es cuando está en cero, básicamente. Si no, podés cargarlo en menos tiempo, digamos, dependiendo de lo que le queda de autonomía. Si vos tenés autonomía y gastaste pocos kilómetros, lo cargas, enchufás y cargas en poco tiempo. Si tenés que cargar de cero al 100% de su batería, en una carga rápida, como son estas estaciones, te lleva 5 horas. En una carga lenta, como puede ser en una casa, porque también te podés conectar en una casa. De hecho, lo hacen en el documental y jugando un poco con eso, ¿no? Como que están llegando al cero y tienen que ir a tocar una puerta para ver si pueden enchufar el auto, ¿no? También, eso está bueno. Es que les gusta la aventura, los chicos. En cualquier caso, el mensaje es ese, ¿no? Si los hermanos Kronfeld pudieron, en estas circunstancias, hoy, en 2021, el año que viene, cualquier otro, en circunstancias mucho menos adversas, lo va a poder hacer de manera más fácil. Para cargarlo en una casa, esto va a mejorar. Para cargarlo en una casa, pero si es un enchufe de yuco nomás, ¿no? Exacto. Lo que están buscando ustedes ahí. Sí, el auto tiene un cargador, una especie de transformador que vos lo enchufás primero a la pared para ver si la instalación eléctrica de la casa está en condiciones. Y no se saltar todo, digamos. Pero, en realidad, no pasa nunca porque directamente te dice no podés cargar y listo. Y una cosa es lo que veíamos en el documental, pero como todo no se ve, ¿se encontraron con alguien al que le golpearon la puerta y le respondió medio, no, no, ni loco, te dejo cargar el auto acá en mi casa, ¿qué es esto? ¿Alguna reacción media rara? Lo que pasa es que viajaba con los hermanos Kronfeld, que los hermanos Kronfeld entran en 12 segundos y te invitaron a fin de año y todo. Porque ellos eran amigos de ese día. Son muy entradores y grandes, además. Es impresionante. Claro, intimían un poco. Yo iba con vergüenza atrás, con la cámara, no sé qué, cuando a los 4 segundos me daba cuenta que podía filmar cualquier cosa, meterme en el cuarto de ellos, lo que fuera, porque era todo muy natural. En sí, ni en ningún caso nos dijeron que no. Terminamos cargando en una escuela rural, en una comisaría también, en una seccional, en casas de gente. Y además que nosotros, hay una cosa que repetíamos siempre cuando terminábamos y íbamos a cargar a la casa de alguien, que era que esto consume muy poquito. Porque una carga completa consume menos de 40 pesos, 50 pesos, nada. Claro. Pero la gente, no llegabas a eso y ya te habían dicho que sí, pasá y no sé qué. Ah, qué bueno. O sea, no hubo gente que decía, no, me va a salir carísima la factura de bote a fin de mes. El único tema era que saltara la térmica. Pero no, ni siquiera porque vos enchufás primero el... Y ahí te dice que no. Y te dice, si no está en condiciones, lo enchufás como nos pasa en alguno de los capítulos y terminamos donde pensábamos cargar, en la casa de alguien y terminamos cargando en la casa del vecino porque ella nos llegó a la casa del vecino y los vecinos... Casi nos invitan a almorzar. O sea, nos invitaron a almorzar y les dijimos que no para no... Para no usar. Demasiado. Yo te preguntaba antes de arrancar, las historias estas o los lugares a los que fueron, ¿cómo los planificaron? ¿Cómo se... En la etapa de preproducción, ¿cómo definieron ir hacia esos lugares que muchos, como tú decías, son lugares en los que hay muchas iniciativas muy importantes que no conocemos? Totalmente. Hubo una investigación que encabezaron sobre todo Nico y Germán, una investigación de buscar lugares, personas que estuvieran haciendo cosas para dejar un mundo mejor para todos. En la mayoría de los casos desinteresadamente, o sea, con una intención real de dejar un mundo mejor para todos. Y esa era una de las guías de conformación de la ruta. Pero después también la ruta tenía que seguir una determinada ruta física, ¿no? En determinados momentos teníamos que pasar por determinados lugares. Había lugares a los que no podíamos ir porque si íbamos no llegábamos a cumplir estos 4.000 kilómetros en 15 días pasar por los 19 departamentos y etcétera. Pero bueno, se hizo una investigación que por un lado fue investigación pura y por otro lado fue pedirle a la comunidad de Viaje a la Vuelta, las redes sociales de Nico y de Ger, que los que les compartieran ideas o personas que conocieran y así surgieron muchas historias increíbles y conocimos cosas como que no nos imaginábamos que sucedían acá en Uruguay. ¿Por ejemplo? Y mirá, desde una persona que vive sola y aislada porque quiere en una isla en la isla de Lobos en Río Negro hasta una persona que aísla en Tacuarembó que aísla hongos buenos y los convierte en pesticidas buenos, o sea, para pelear contra las plagas pero sin dañar la tierra y que lo está haciendo como, produciendo como a escala industrial también, desde un pequeño laboratorio que era una cocina primero en su casa en Tacuarembó hasta otro que también nos súper sorprendió que es en Punta del Diablo una persona que usa los desechos de los pescadores de las vísceras de los pescados y de un aserradero y con eso hace un compost maravilloso que está explotando lo bueno que es y lo bien que le hace a la tierra e incluso no a la tierra porque en Punta del Diablo están plantando en arena con ese compost, o sea, gracias a que ese compost funciona, logran plantar cosas en un suelo que no es acorde, ¿no? Una de las cosas sorprendentes de la serie es justamente eso, ¿no? Cómo te encontrás con un montón de historias mínimas de gente que, digamos, se corrió un poquito del sistema o del modo de vida más tradicional para lograr contribuir en algo al planeta. Ahora, la pregunta que por lo menos a mí me surgía a lo largo de toda esa peripecia es, primero, estas experiencias qué tan escalables las veían, o sea, en qué medida cualquiera que esté mirando del otro lado y que lleve una vida tradicional incluso en la ciudad, porque obviamente muchas de estas historias eran historias principalmente rurales, pueden hacer algo con eso y a ustedes mismos, ¿no? ¿Cuánto los cambió ese recorrido de decir, bueno, yo voy a seguir con mi vida citadina? Bueno, los Kronfeld tienen esa vida particular porque están viajando todo el tiempo, pero bueno, esto sí lo voy a tomar porque esto sí lo puedo hacer y con esto voy a estar haciendo que el planeta sea un poco mejor. Lo que pasa es que al final de cuentas todo se reduce a lo que puedas hacer y esa es un poco la transformación más grande que nosotros también vivimos. Nico y Ger lo dicen en un momento en la serie, dice, a partir de hoy no vamos a dormir igual de tranquilos que dormíamos ayer porque están nuestras manos hacer algo y a todos nos cambió, a los tres nos cambió, nos cambió mucho y obviamente yo no pasé de ser una persona y le pasa lo mismo a Nico y a Ger, no pasamos de ser una persona que no nos importaba nada a ser una persona que hacemos absolutamente todo bien, por supuesto que no, o sea, los cambios son chiquitos, hacemos algo, lo que podemos y todo ese tipo de cosas en realidad lo que generan obviamente nosotros no vamos a salir ninguno de nosotros a aislar hongos, patógenos para hacer fertilizantes y cosas, no lo vamos a hacer. No se van a convertir en el capitán planeta. Por supuesto que no, pero cualquier cosita que eso nos inspire a poder hacer va a ser mejor siempre, siempre. Y aparte se genera quizás esa después repetición con otras personas que pueden ver ahora la serie y decir bueno, yo puedo desde mi lugar hacer esto y también cuando ven a gente que está poniendo su granito de arena con determinadas cosas pese a que no cambies radicalmente su estilo de vida, puede ser un aporte importante. Me parece que eso también es un mensaje que deja este documental que está bueno, o sea, no tenés que cambiar toda tu vida pero sí podés hacer cosas para colaborar con esa aspiración de futuro, ¿no? Totalmente. Una de las historias... Había una con unos estudiantes, con unos jóvenes, con unos niños que estaban adolescentes. Bueno, eso es el final de la serie es quién... Nuestra pregunta es bueno, ¿quién se hace cargo de todo esto? Porque mucho nos pasaba que a lo largo de todo el recorrido veíamos que la mayoría de todas las personas con las que habíamos estado eran por lo menos de nuestra edad o más grandes. Bueno, ¿qué pasa con el futuro? O sea, jóvenes todavía pero no adolescentes y niños. Y te iba a decir una cosa sobre ese último que dijiste en realidad había una de las últimas historias nos decía una cosa que es como muy fuerte que decía si no vas a hacer nada para arreglar nada por lo menos no hagas nada para romper nada. Por lo menos eso. Y eso sí lo podemos hacer de a poquito podemos ir haciéndolo. Claro, que no es el mensaje ese aleccionador de ahora tenés que hacer sino que bueno por lo menos no dañes que está bueno. Antes de irnos vamos a recordar cómo se puede ver sin dejar huella. Perfecto. Sin dejar huella se puede ver en cualquier de las redes de Viaje a la Vuelta arroba Viaje a la Vuelta en Instagram Facebook Twitter por todos lados ahí está o en YouTube también y lo pueden encontrar por Sin dejar huella Viaje a la Vuelta y ahí encuentran están todos los capítulos 15 capítulos ¿no? 15 capítulos uno por cada día uno por cada día 15 capítulos de unos 5 minutos aproximadamente se pasan volando aparte la devorás la serie ideal para ver todo junto además yo todavía no lo hice estoy esperando que mi hijo lo quiera hacer que no lo quiera hacer ¿en serio? No, me viene con el cuento de que lo va a ver todo junto hace una semana que está estrenando Hay que maratonear sin dejar huella señores que está buenísimo mirenlo que está buenísimo gracias Pablo por venir gracias Pablo por acompañándose bueno, se los recomendamos obviamente está buenísima la serie bueno, vamos a actualizar esto ahora los datos siempre que está buenísima la serie que está buenísima la serie que está buenísima la serie